hola chicos bienvenidos de nuevo al canal cuando haces el cambio de iphone a android lo primero que quieres hacer es transferir todos tus datos como fotos vídeos música aplicaciones mensajes whatsapp etcétera por eso en el vídeo de hoy les mostraré dos formas gratuitas de transferir tus datos de míos a android empecemos con el método 1 para transferir datos mediante smart switch en android asegúrate de que ambos teléfonos estén en un entorno de red bueno y tengan suficiente carga necesitaremos una cuenta de icloud si no deseas utilizarla prueba el siguiente método ahora abre los ajustes en tu iphone ve a tu perfil de música toca icloud y activa los datos que deseas transferir o cancel a algunos que no necesites transferir asegúrate también de haber desactivado buscar mi iphone y luego regresa a la página anterior asegúrate de haber hecho una copia de seguridad en icloud y luego comienza la copia una vez terminada toma tu dispositivo android ve a ajustes desplázate hacia abajo a cuentas y copias de seguridad puede estar en un menú diferente dependiendo del modelo de dispositivo android que tengas toca en traer datos del dispositivo antiguo y selecciona la opción de recibir datos aquí también puedes hacer esto desde windows o teléfonos android esta vez elegimos iphone luego selecciona tus datos de icloud e ingresa a tu cuenta de apple luego recibirás una notificación en tu iphone para permitir que el dispositivo android se conecte a tu cuenta de icloud simplemente toca permitir y luego ingresa el código de verificación en tu dispositivo android aquí puedes seleccionar lo que deseas transferir no olvides tocar la flecha y luego seleccionar todo de lo contrario sólo se copiarán las últimas 30 días de fotos haz esto para todos tus datos y luego toca transferir eso es todo si tienes muchos datos este proceso puede llevar bastante tiempo por favor ten paciencia método 2 transferir datos de iphone a android desde google draft en este método simplemente instala google drive en tu iphone inicia sesión en tu cuenta de google vea fotos selecciona una foto o vídeo haz clic en el botón de compartir en la esquina inferior izquierda y selecciona google draft sube los archivos seleccionados ahora toma tu android abre google drive y encontrarás los archivos que acabas de descargar en tu iphone método 3 alternativa de transferencia de whatsapp creo que muchos como yo almacenan mucha información en whatsapp desafortunadamente ninguno de los dos métodos anteriores puede transferir mis datos de whatsapp no te preocupes también hay una herramienta de terceros llamada a car phone transfer que puede ayudarte a resolver este problema todo lo que necesitas hacer es conectar ambos teléfonos a tu computadora luego iniciar a car phone transfer y seleccionar whatsapp siguiendo las instrucciones del software sigue los siguientes cuatro pasos y podrás transferir los mensajes de whatsapp sin problemas te recomiendo encarecidamente que lo pruebes y eso es todo por hoy si te fue útil no olvides darnos un like estaría muy agradecido si te suscribes y te mantienes atento para nuestro próximo vídeo no te preocupes no te preocupes no te preocupes